Felices de comenzar una edición más de nuestra programación a través de OVM Radio La Primera. Buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo está mi gente por acá? A través de nuestra página oficial de ovmradio.com. Buenos días, gracias, gracias, gracias por tu fiel sintonía. Contentos como siempre de poder llegar a sus hogares a través de nuestra programación en vivo. Porque en este momento estamos en vivo transmitiendo para nuestra plataforma de OVM Radio. Por supuesto, acompañándonos en diferentes páginas que ya muchos de ustedes me ayudan a compartir. Muchísimas gracias por eso. Dios les bendiga. Seguimos en un crecimiento fuerte de nuestra emisora y también de nuestros programas, ganando audiencia a nivel internacional. Gracias a todos los que se han sumado en estos últimos meses a OVM Radio. Les ha llamado la atención nuestra programación. Están con nosotros, nos comparten sus mensajes. Nos dejan saber que la radio está siendo de bendición para ustedes y eso nos alegra mucho, mucho. Así que si todavía estás acá escuchándonos a través de la plataforma de Facebook y nunca has visto la página de la emisora, yo sí te invito a que te tomes un tiempito y cuando puedas vayas a www.ovmradio.com y puedas conocernos. Conoce las voces de quienes hacemos parte de esta emisora, qué programas tenemos, qué segmentos. Hay programas para toda la familia, para los jóvenes en inglés, con música los viernes para ellos. Tenemos música tropical los sábados, tenemos música del recuerdo, tenemos música instrumental y hermosísima para orar en las madrugadas cuando muchas personas se levantan tan temprano. Tenemos programas educativos, programas con un mensaje de fe. Estamos tratando de cubrir todo lo que la familia de OVM Radio necesita escuchar. Así que por favor, cuando puedan, visiten nuestra página y nos honran con su presencia y nos dejan saber qué tal les está pareciendo la programación. También tú puedes ser parte activa de OVM Radio, nos puedes acompañar siempre que puedas con alguna donación. Somos una emisora sin ánimo de lucro. La intención que tenemos es ganar más personas para nuestro Dios y por supuesto crecer también en nuestras instalaciones, en nuestros medios. Somos radio, televisión, canal en YouTube. Estamos tratando de mejorar en todo el contenido y también en toda la producción con cámaras de televisión de último alcance para poder hacer una radio y una televisión que de verdad valga la pena, ¿verdad? Y que la gente cuando vea, vean el profesionalismo y cómo se está trabajando. Así que cuando puedan, cuando sientan, apoyarnos. Si les gusta este programa Un Día a la Vez que hace parte de OVM, si les gusta nuestro programa Historia de Impacto, pues entonces sería una buena oportunidad para que entren allí a www.obmradio.com y hagan una pequeña donación. Hay un cuadrito que solamente dice donar. Ustedes le dan clic y hacen un pequeño cuestionario, una información que se debe dar cuando vamos a hacer alguna donación. Y de una manera totalmente segura tú puedes compartir tu pago a través de PayPal y no va a haber absolutamente ningún problema de desconfianza, de robo, ni nada que se le parezca. Y la plata sencillamente que se recoge, sea a través de nuestros patrocinadores o sea con las personas que donan mensualmente, es plata que se invierte en el mismo trabajo que hacemos para la radio. Así que quería dejarles saber esto, sé que muchas personas han tenido su corazón bonito, han donado, han mandado incluso por correo o han ido hasta la emisora y han llevado una ofrenda, han llevado un aporte y se los agradecemos también bastante. Este año nosotros no vamos a tener nuestra Radiatón, nuestro festival, porque entendemos la situación que está viviendo el mundo con la pandemia. Sabemos que muchísima gente está sin trabajo y obviamente no queremos abusar, pero igual las personas que les está yendo bien, que de pronto pueden hacerlo, solamente es una sugerencia. Así que bueno, nada, quería contarles eso. Ya hoy es el 4 de marzo para el año 2021. Si cumples años en un día como hoy, felicidades, felicitaciones. Espero que lo puedas celebrar saludablemente. Estamos hoy con un programa cargado de muchísima información, así que vamos a avanzar porque tenemos muchísimas cosas para compartir con ustedes. Les recuerdo que este programa es patrocinado por Obamacare Hispano. Tu seguro de salud en tu idioma, 1-888-978-5420, 1-888-978-5420. El Obamacare ya está abierto. Si no tienes seguro médico, presta atención cuando demos más información al respecto. Y también está patrocinado por Lorena Valenzuela Rialtor en Miami. Allí en el sur de la Florida, Lorena está atendiendo a muchos de ustedes que la están llamando con problemas de crédito, problemas para rentar, problemas para comprar, pero no puedo rentar ni siquiera un apartamento porque no tengo crédito. Bueno, Lorena está haciendo un excelente trabajo. Te ayuda a arreglar el crédito y después te lleva a que compres tu propiedad. Y esto a la gente le ha parecido fenomenal, fantástico. Así que bueno, síganla llamando, pidan la cita con ella. Lorena es una persona muy linda, con un corazón muy llegado a Dios y muy honesta. Y encontrar gente honesta en este tiempo, pues todavía cuesta, ¿verdad? Así que ahí les dejo la información de Lorena, el teléfono 1-813-454-7518. 1-813-454-7518. Es un teléfono con área de tampa, pero tú puedes llamar con el 1 adelante y no tienes ningún problema. Ella te va a responder, le puedes mandar un mensaje y ella feliz te va a atender en el día de hoy. 7 de la mañana con 6 minutos, 7 con 6 minutos, la palabra de hoy, nuestro mensaje, nuestro versículo, está en Salmo 91.1. El Salmo 91 todo es precioso, pero por tiempo no lo vamos a leer completo. Ya en otros programas lo leímos completo, pero hoy vamos a leer uno de esos versículos que es un clásico. Es uno de esos versículos súper lindos, así que ténganlo ahí pendiente, Salmo 91.1. Quiero dar gracias también a la gente que ayer se conectó y que todavía, obviamente, por varios días van a estar viendo nuestro programa Historia de Impacto. Gracias a los que reportaron sintonía, los que nos dejaron saber que estaban ayer conectados. Era noche para algunos países, ya llegando la noche, por supuesto, en Alemania, en Grecia, en Europa. Sabemos que tenemos varias horas de diferencia, pero muchos se quedan allí para escuchar estas historias de impacto. Anoche fue nuestro último programa de la primera temporada, pero vamos a regresar en abril con nuevas historias y ya no va a ser el tema de COVID. Ya cerramos esta primera temporada, aprendimos bastante, escuchamos muchísimos testimonios. Y bueno, el de anoche de nuestra querida invitada Esperanza Sánchez fue impresionante. Nos narró todo lo que tuvo que vivir con ese COVID, cómo sufrió con esa neumonía, con toda esa falta de aire, de oxígeno. También sufrió simultáneo a su enfermedad el enterarse que su mami también tenía COVID. Y el día que ella fue dada de alta del hospital, ese mismo día su mami murió en otra clínica allí en Bucaramanga, Colombia. Fue una historia muy triste. Ella fue muy valiente compartiéndola con nosotros en vivo. Y la verdad que si no viste el programa de ayer, lo puedes buscar en nuestro canal de YouTube de OVM Radio TV. O también lo puedes encontrar acá en nuestra página de Facebook, Watch, para que busquen los videos. Y ahí puedas encontrar historias de impacto que fue el de ayer por la tarde. Vamos a regresar entonces en abril para poder tener nuevas historias con otros temas muy importantes. Bueno, Rosaura Porras, te mando un abrazo. Aníbar Sánchez, ¿cómo estás? ¿Desde dónde estás conectado? Yerinelda Esteves, buenos días. Tengo también acá para saludar a Javier Ortiz, Graciela Flores, nuestra querida Ninfa Pantoja, familia y todas las personas que Ninfa ha traído a nuestra sintonía. También quiero saludar a Cecilia Ramírez, que me escribió ayer que reporta sintonía de dos emisoras donde me escucha. Me escucha aquí en OVM Radio y me escucha en Madrid porque estoy también con Dinamis Radio todos los días a las 9 de la mañana en un segmento que se llama Un Día a la Vez, pero es nuestro libro en audio. Y también estoy todos los lunes a las 7 de la noche en vivo en un programa que se llama El Pulso de la Vida con el Pastor Luis Panduro. Así que para los que viven en España, si todavía no me estás escuchando por allá, qué bueno que puedas tener otra alternativa y escuchar Dinamis Radio. En las mañanas nuestras cápsulas y en la tarde los lunes tenemos este segmento que estamos compartiendo un libro que se llama Yo que te pedí morir. Así que no dejen de reportar sintonía como lo hizo Cecilia desde Madrid. Ella escucha OVM Radio y escucha Dinamis Radio. Así que un abrazo para ella por ser fiel oyente y dejarnos saber obviamente que está con nosotros. También al final del programa tendremos el reto del día a cargo de Caballita Giraldo desde Bogotá, Colombia. Y obviamente tenemos muchísima información para compartir el día de hoy. Vamos a leer primero nuestro versículo y luego vamos a orar ya con esta palabra hermosa que Dios tiene para nosotros. Prestemos oídos por favor. Dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo voy a repetir una vez más. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este versículo hace parte, como les digo, de un precioso salmo, el salmo 91, que cuando tengas tiempo léelo otra vez, léelo completo. Trae mucha palabra y mucha promesa para nuestras vidas. Léanlo por favor. Pero aquí realmente la invitación que nos está haciendo Dios a través de esta palabra es sencilla. Es que si nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, estamos habitando en la casa de Dios, estamos morando con Dios, Él es la parte importante de nuestra vida, toda nuestra vida está cubierta de nuestro amado Dios, pues nosotros entonces a cambio de esa acción, a cambio de esa decisión de creer en Dios, de creerle a Él, de estar bajo su cobertura, nosotros moraremos, viviremos bajo esa sombra del Omnipotente, bajo esa cobertura de nuestro Dios, que es Omnipotente, que es todopoderoso, que es maravilloso. Así que si tú te has sentido desprotegido, si tú te has sentido lejos de Dios, probablemente hoy será el día de reflexionar y decir, déjame ver en dónde he estado en este último tiempo, por qué me salí de la cobertura de Dios, por qué no me siento protegido por Él. Y bueno, yo creo que siempre es importante examinarnos, ver en qué parte de nuestra vida espiritual estamos y poder retomar el camino. Si te fuiste por allá, por una vereda equivocada, retoma el camino con Dios, para que puedas estar entonces morando, viviendo, esperando bajo la sombra del Todopoderoso. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y muchos dirán, y bueno, ¿y cómo puedo yo habitar al abrigo de Dios? Bueno, orando, puedes estar buscando de Él, obedeciéndolo, haciendo su voluntad, tratando de llevar una vida alineada a los principios que Dios ha establecido. De esa manera nosotros habitamos bajo esa cobertura. Así que bueno, ahí les dejamos este bellísimo versículo, Salmo 91.1, que leeremos nuevamente más adelante para beneficio de las personas que se van a conectar más adelantito. Mes de marzo, mes de la mujer. Estamos celebrando el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, la próxima semana. El 11, el Día Mundial del Riñón. El 14 de marzo, para los que viven acá en Estados Unidos, cambio de horario. Nos vamos al horario de verano, los relojes se deberán adelantar una hora. Eso va a ser un día domingo a las 2 de la mañana, van a ser las 3 de la mañana. Y esto durará hasta el 7 de noviembre, el horario de verano. Y también el 17 se celebra acá en los Estados Unidos, San Patrick's Day. Ya mucha gente empieza a ver las decoraciones de verde por allí. Un trébol, que muchos hablan del trébol de la buena suerte. Pero realmente vamos a hablar de una historia bonita que hay detrás de esto. Oremos. Padre, yo te doy tantas gracias por este nuevo día. Muchísimas gracias por tu bendición, por tu cuidado, por tu protección, por tu abrigo, como dice la palabra de hoy. Gracias por invitarnos a morar bajo tu protección, Señor, bajo tus alas. Sabemos que no hay un lugar más seguro que estar bajo la sombra tuya. No hay un lugar más puro, más agradable, de más cuidado que estar definitivamente bajo tu protección. Estamos agradecidos por eso. Damos gracias porque hoy lo estamos leyendo y podemos reflexionar y meditar sobre esa palabra. Y también quizás algunos pueden decir, bueno, déjame ver en qué parte estoy yo porque no me siento bajo esa cobertura de nuestro Padre Celestial. Y así poder retomar ese camino. Yo te pido, Padre Santo, que en esta mañana, tarde, noche, a la hora que las personas vean este video, si están alejadas de ti y hoy están acá escuchando este programa o están viendo este video, Señor, creo que tú las has traído hasta acá con un propósito, el propósito que puedan escuchar lo que tú tienes que decirles y muchos de ellos poder enderezar sus caminos. Sabemos que el más interesado en enderezar nuestro camino, nuestra vida, eres tú. Solamente necesitas un corazón dispuesto, una vida dispuesta a entregarse en los brazos del Padre y así poder encontrar nuevamente el rumbo de esta vida, Señor, que a veces se nos distrae, se nos va por otro lado y nos desubicamos un poco. Pero qué bueno que podemos siempre retomar el camino, que podemos volver a tus brazos y volver a tener esa protección y esa cobertura divina. Gracias, gracias, te damos de todo corazón por hacernos tus hijos, por llamarnos hijos tuyos, por poder tener esa bendición y beneficio de ser hijos de Dios. En esta mañana queremos tomar esa palabra como nuestra y saber que tenemos muchísimos beneficios, protección, tenemos muchas promesas para nuestras vidas por el hecho de ser hijos tuyos. Gracias por tus cuidados, gracias por las horas de descanso que tuvimos anoche, gracias por este nuevo día, entregamos todo lo que tenemos que hacer, citas médicas, citas de trabajo, viajes de negocio. Muchas personas están retomando poco a poco sus trabajos, sus estudios. Oramos por todas esas familias que en este momento se desplazan a las escuelas, a llevar a sus hijos, a las universidades. Señor, que estén abiertas. Sabemos que no todo está funcionando al 100%, pero mucha gente ya está regresando a una vida más o menos normal. Oramos por ello, damos gracias, porque así pues también muchos negocios y la economía de nuestros países se va a ir recuperando poco a poco. Oramos por protección, ya que va a haber muchas personas en Estados Unidos que van a dejar de usar el tapabocas, porque algunos gobernadores están dando luz verde para que se quiten ya estas restricciones, para que se bajen un poco todas estas medidas de seguridad, lo cual nos parece un poco imprudente para todo el trabajo que se ha venido haciendo. Lo que hemos logrado con tu ayuda, Señor, se puede volver a dañar y complicar las cosas, pero ante esto no podemos hacer nada. Es una responsabilidad de nosotros cuidarnos, aunque otras personas dejen de hacerlo. Sabemos y lo hemos escuchado en testimonios, como muchas personas han perdido la vida con el COVID, como muchas personas han perdido familiares, seres queridos, solo por el hecho de haber sido contagiados y que se les haya complicado. Señor, el COVID es una realidad, es algo que está entre nosotros, no lo podemos ver, pero cuando llega una persona le puede hacer muchísimo daño. Así que oramos por protección, danos sabiduría, dale sabiduría a los gobernadores, a los alcaldes, a los presidentes, Señor, que toman estas decisiones a veces pensando más en el dinero que en la salud de las personas. Pero una vez más digo, estamos en tus manos, nosotros no dependemos de un virus, nuestra vida no depende del COVID-19, nuestra vida depende de ti, y acabamos de leerlo, que estamos bajo la sombra de tus alas, que estamos protegidos por el Omnipotente y que nosotros de verdad descansamos en ti. Ayúdanos, danos sabiduría en el manejo de todo esto que estamos viviendo y seguimos orando para que esta pandemia se vaya, seguimos orando para que las vacunas cada vez hagan más su labor de poder prevenir y poder aliviar un poco a tantas personas para que no se contagien y que si se contagian no sea algo de muerte, sino que puedan recuperarse más rápido que las personas que han tenido que estar meses en el hospital, conectadas a un ventilador, muchas de ellas han perdido la vida, otras han quedado muy mal, muy afectadas. Señor, oramos para que estas vacunas que están saliendo realmente cumplan el propósito por el cual fueron creadas. Estas vacunas fueron creadas para prevenir. Yo sé que han salido muchas teorías de que están sacando defectos, de personas que han muerto, lo cual son falsas noticias. Señor, permítenos a nosotros ser diligentes, sabios, en lo que leemos, en las fuentes que utilizamos para informarnos. No nos permitas llenarnos de información que es basura, que vienen de las redes sociales, que vienen de los WhatsApp, de personas que copian una noticia que les llega y ya dan por hecho que así es. Señor, ayúdanos a ser equilibrados y a poder ver las cosas como son. Tú no vas a permitir que nos hagan más daño, Señor, porque tú nos amas, amas a tu pueblo, amas a tus hijos. Hiciste un sacrificio muy grande en la Cruz del Calvario para permitir que personas deshonestas vengan a hacer tanto daño a la humanidad. Si ya lo hicieron con el COVID, lo lograron, pero también con tu ayuda muchas personas se han salvado y se salvarán, porque aquí no todo el mundo se va a morir de COVID. Aquí va a haber personas que van a poder contar la historia y serán sobrevivientes y habrá otros que nunca les va a dar esa enfermedad. En el nombre de Jesús lo declaramos. Gracias, Padre Santo, por cada doctor, cada doctora, enfermeras, enfermeros, asistentes de salud. Oramos por todo el personal de la salud en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Oramos por todos los que manejan ambulancias, los que son paramédicos, que tienen que lidiar con pacientes todos los días. Oramos por los que están en el hospital con COVID, que están en este momento con tanques de oxígeno, que están en este momento en coma inducido, están conectados a un ventilador. Oramos por todos ellos para que se recuperen pronto, Señor, para que pronto sus pulmones y todo su sistema respiratorio se desinflame y puedan empezar a trabajar solitos sin la asistencia de un ventilador, Señor. Te lo pedimos esto con todo nuestro corazón. Señor, sigue protegiéndonos, guardándonos, bendiciéndonos, Señor, ayudándonos en nuestras finanzas, en nuestro trabajo. Ayúdanos a nuestros niños, a nuestros jóvenes en sus estudios. Dios mío, que ha sido un año traumático. Desde el año pasado venimos arrastrando todo esto, que sí hay clases, que no hay clases, que no sirve el Zoom, que sí sirve, que cancelaron, que no, que sí abren, no, que cierran. Esto ha producido en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en los maestros, un estrés extra, Dios mío. Oramos para que todo esto se calme y para que pronto podamos salir de esta situación. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que ayudes a esta tu humanidad. Estamos orando también por muchas personas. Oramos por Patricia Loeste, que tiene cáncer. Oramos por Andrea, que tiene cáncer, allí en Miami, y todo el tratamiento de quimioterapia, todos estos procesos que están viviendo estas personas con esta terrible enfermedad. Estamos orando por el pastor René González, por su recuperación total en el centro de rehabilitación donde se encuentra. Estamos orando por el evangelista Luis Palau. Señor, sabemos que él viene luchando con un cáncer de pulmón ya por varios años, pero su familia y médicos decidieron no darle más tratamiento y dejarlo tranquilo para que pueda descansar en paz el día que tú lo llames a tu presencia, Señor. Así que oramos por él, por su bienestar. Gracias por todas las cosas que él hizo, por todos nosotros, por todos esos mensajes hermosos que él compartió para tantas personas en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, Señor, con sus cápsulas en inglés. Muchísimas gracias. Honramos hoy la vida de Luis Palau, Señor, y manténlo tranquilo, sin dolor, que disfrute su familia, sus nietos, que es lo que él en este momento quiere y necesita. Estamos orando por Cindy, estamos orando por Normis en Orlando, por todos estos problemas de salud y, Señor, también queremos orar por todas las personas que en este momento presentan a sus amigos y familiares en esta cadena de oración, Señor, para que tú escuches su clamor. Yo no tengo todos los nombres de esas personas, pero tú los conoces y sabes quiénes en este momento necesitan un milagro, sea de finanzas, de salud, de trabajo, Señor. Ayúdalos, te lo pedimos con todo nuestro corazón. Bendecimos OVM Radio y bendecimos a cada oyente que está conectado en cualquiera de nuestras plataformas de la radio en este momento. Bendice sus vidas y bendice todo su ser. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Una bendición poder orar. Estamos pendientes siempre de esas peticiones de oración. Perdónenme si no alcanzo a escribirlas todas, pero trato de estar pendiente. Mucha gente me escribe por diferentes partes, me escriben por los videos que quedan en el programa. Me toca estar revisando varias veces al día porque alguien por allí entra con una petición. Ya no tenemos nuestro WhatsApp disponible como lo hacíamos antes, que recibía directamente mis mensajes. Pero bueno, aquí a través del chat del programa me pueden seguir dejando todos esos mensajitos bonitos. Hoy ya es 4 de marzo. Estamos en la Semana Nacional de Protección al Consumidor y estamos unidos para que no sigan estafando a las personas. Estamos haciendo campaña para que ustedes, por favor, hablen con sus seres queridos y sobre todo son personas mayores que de pronto viven solitas, que están en las casas solitas, que reciben llamadas o de pronto personas que llegan a las puertas de esas casas a pedir información, a ofrecerles una vacuna. Que si me das tu social security, número de seguro social, yo te voy a traer la vacuna acá a tu casa. Si me das una platica por Cash App, yo te voy a acelerar que te pongan la vacuna rápido. Todo eso son estafas y hemos venido hablando de que tienen que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque la verdad que la gente que tiene malas intenciones están aprovechando toda esta pandemia para poder estafar. Espero que ustedes no hayan caído o no vayan a caer, por favor. Ustedes no tienen que pagarle a nadie para que les den una vacuna. No tienen que darle a nadie el social security. Lo máximo que te van a pedir cuando vayas a ponerte la vacuna es tu seguro médico. Algunas personas están colocando las vacunas gratis. No sé cómo funciona en tu país donde vives, pero por favor no te dejes robar. No te dejes estafar con esos letreros, con esos correos electrónicos que llegan, con esos WhatsApp que dicen que ya tienen la vacuna para ti, que solamente tienes que llenar esta información. No lo hagas, por favor, no lo hagas. Una vez des tu información, ya perdiste el año. Ya perdiste el año porque están robando tu identidad y no sabemos qué van a hacer con todos tus datos y con tu social security, que finalmente es nuestro número de retiro acá en Estados Unidos. Así que esto lo estamos trabajando durante toda esta semana, que es la Semana Nacional de Protección al Consumidor. Los que acaban de llegar a la sintonía o llegaron un poquito más tarde, les voy a leer con muchísimo gusto el versículo del día. El versículo del día está en el Salmo 91.1 y dice, El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el mensaje de hoy, la palabra que necesitamos tener allí atesorada en nuestro corazón. Y por supuesto, antes de continuar con nuestro programa, tengo una información importante para ustedes. Ya comenzaron las inscripciones en el mercado de seguros de la salud y esta es una gran oportunidad para adquirir tu seguro médico o cambiar el que tienes actualmente. Quizás estás pagando mucho dinero, no te ha convencido, te cobran mucho cada vez que vas al doctor. Bueno, todavía tienes oportunidad de cambiar de seguro. Comunicándote con el Obamacare hispano, 1-888-978-5420. Ellos te ofrecen toda la ayuda necesaria para adquirir tu seguro médico. La gran mayoría de personas califican, incluso si están recibiendo beneficios de desempleo. Existen planes con pagos que de verdad no tendrías que pagar absolutamente nada o lo mínimo. Así que te invitamos a que te comuniques si no tienes sobre todo seguro de salud al 1-888-978-5420. 1-888-978-5420. Obamacare hispano, seguros de salud para toda la familia. Más adelante vamos a hablar un poquito más de cómo hacerte al mercado de la salud. El mercado, le llaman a este, desde que se creó el Obamacare, le dicen el mercado de la salud. Es como el marketplace donde tú entras a comprar y te ofrecen muchos, varios de esos seguros, compañías que quieren trabajar para ti de acuerdo a lo que tú ganas. Cuántos dependientes tienes, cuántos son en tu casa. O sea, bueno, tienen que ver muchas cosas, pero como testimonio para que se animen, les puedo decir, les puedo decir de verdad que puedes conseguir un buen seguro médico pagando poquito. Te lo digo yo que lo pude lograr. Y como les conté ayer o antier, cuando tú tienes un buen seguro médico, las cosas te pueden salir gratis. Yo fui a hacerme la mamografía, fui a hacerme mi papá Nicolau y no me cobraron un peso y estoy bajo el Obamacare. Así que hazlo tú también. Llama al 1-888-978-5420. 1-888-978-5420. Como dice el dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Porfa, porfa, porfa. Vamos avanzando, el reloj ya marca a las 7 de la mañana con 29 minutos, hora este de los Estados Unidos. Acá en Arkansas es la hora central, son las 6 y 30 en la mañana. Estamos una hora más temprano que todos ustedes por allá en Florida. Hoy vamos a estar comenzando una nueva parte de este maravilloso libro que estamos utilizando en este tiempo de reflexión. Y el título es Jesús y los Necesitados. Y es que todo este libro está basado en uno de esos versículos donde Dios habla de que nosotros tenemos que ayudar a nuestro prójimo. Uno de estos, mis hermanos más pequeños. Y estamos aprendiendo a través de estas reflexiones cómo nosotros debemos trabajar de la mano de Dios. O sea, no es solamente decir, listo, sí, yo soy creyente, creo en Dios, es un Dios maravilloso, oro, hago mis ofrendas, escucho mis servicios y todo lo que hace un creyente normal. Pero Dios nos está hablando a través de estas preciosas enseñanzas que Él quiere que nosotros seamos aliados de Él. O sea, no es solamente decir, yo creo en Dios, es poner en práctica el Evangelio, es poner en práctica esa doctrina, es poner en práctica esos principios. No es solamente aprendérselos, no es solamente memorizárselos, no es solamente decir, ah, sí, son 10 mandamientos, pero qué me importa, no voy a obedecer ninguno. O sí, son 10 mandamientos y qué bueno que los escribió Moisés y ahí están. No, Dios quiere que los pongamos en práctica. Y ayer estábamos hablando que muchas personas por idolatría, por religiosidad, por querer dárselas de muy religiosos, andan todo el tiempo diciendo que oran todo el día, que ayunan, que están en vigilia y se la pasan promoviendo estas cosas que hacen, que por cierto Dios dice, hazlas, pero hazlas en privado, nadie se tiene que estar enterando que estás ayunando. Cuando ayunes, nadie se tiene que enterar, porque finalmente el que le importa es a Dios. Pero yo sé que mucha gente, ay, no, 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 Claudita, no me ofrezcas esto que estoy ayunando. Pero bueno, eso es otro tema que no, eso es harina de otro costal que no voy a tocar hoy. Pero ayer el mensaje decía, no es tu sacrificio lo que a mí me interesa. Me interesa es que seas misericordioso con los demás, que ayudes a los pobres, a la viuda, que no te olvides del menesteroso, que no te olvides de los que están oprimidos, de los que están abusados. Nosotros tenemos una gran labor como hijos de Dios y es extender la mano a los necesitados. Y el mejor ejemplo, ya lo hemos dicho otras veces, lo hizo Jesús aquí en la tierra, que siendo el hijo de Dios, siendo el hijo del rey de reyes y señor de señores, no llegó en un camello lujoso vestido, no llegó lleno de personas que lo acompañaran echándole aire, como en las películas que les echan aire a los reyes, no llegó a vivir en un palacio, nadie le tenía listo una supermansión a Jesús cuando llegó a la tierra y cuando nació, todo lo contrario, nació en un pesebre, rodeadito de vaquitas, toritos, bueno, todo lo que se ve en las ovejas, todo eso fue verdad. No es una película solamente la que vas a ver ahora en Netflix o la que vas a ver cuando llegue Semana Santa. Jesús fue una persona en carne y hueso y estuvo 33 años en esta tierra, 33 años. Y desde niño le fascinaba buscar oración. Se desaparecía de sus padres y lo encontraban en el templo orando. Cuando fue creciendo, fue ejerciendo su ministerio y lo vivió hasta los 33 años, obedeciendo a quién? A su padre. ¿Y qué hacía en medio de todo este tiempo que él estuvo en su ministerio? Primero, no era un llanero solitario. Jesús no era un llanero solitario. Jesús andaba rodeado siempre de personas y tan lindo. Me parece espectacular porque Jesús, a mí me hubiera fascinado vivir en la época de Jesús. Me hubiera encantado conocerlo cara a cara, ¿saben por qué? Porque me mata la manera como es él. Me derrite, me enloquece, me chifla. Yo creo que si Jesús hubiera estado aquí en este planeta, en este momento, en el 2021, yo no sé, yo creo que yo sería una de las que lo seguiría por todas partes. Iría detrás de él. Yo creo que hasta soltera me hubiera quedado detrás de Jesús, viéndolo predicar, sanar a los enfermos, enseñar una manera tan natural que hacía Jesús todas las cosas. Él con sus parábolas y con sus cosas como las enseñaba y de la manera que hablaba, era fascinante. Entonces Jesús hizo su trabajo acá en la tierra de una manera ejemplar. No te pongas a mirar qué pastor, cómo es que trabaja ese pastor, a ver cómo es que trabaja la pastora de allí, cómo trabaja el sacerdote de allí, la iglesia de allí, de la esquina. Tienes el mejor ejemplo, se llama Jesucristo. Tú quieres ser una persona activa en el ministerio, tú quieres ayudar a los necesitados. No tienes que ver la vida de ejemplo a nadie. Mira la vida de Jesús y vas a quedar derretido como yo. Y vas a quedar enamorado como yo de Jesús y vas a querer servir al prójimo sin que nadie te obligue, sin que nadie te diga por qué no estás ayudando a tu prójimo. No es que te van a hacer, te va a brotar, te va a salir por las venas, por los poros, porque es lógico cuando uno ve todo lo que Jesús hizo por nosotros. Dice la palabra en Lucas 4, 18 y 19. Aquí dice para memorizar, el que se sepa este versículo se lo voy a aplaudir. Yo soy malísima para memorizar y lo confieso. No me interesa salir acá a dar verso de lo que yo sé. Yo humildemente reconozco que me cuesta muchísimo trabajo memorizar y no me ha dado COVID, pero no sé, tengo problemas con mi memoria. Mira, admiro a la gente que dice los versículos de memoria. Yo me sé algunos, pero no me los sé todos y no me interesa sabérmelos todos. Mientras lo lea y los ponga en práctica, para mí eso es suficiente. Pero miren este versículo para memorizar. A ver, todos los que aquí se aprenden canciones y se saben de todo. Mira qué linda invitación que Jesús está haciendo por nosotros. ¿Y cuántas de estas palabras que están acá, de estas acciones, estamos haciendo nosotros por lo menos una? Voy a leerlas, a ver cuáles. Y yo me voy a calificar también. No estoy aquí hablando de que yo hago y ustedes no. No, esto es acá de todos. Bueno, el Espíritu de Dios está con nosotros, ya lo sabemos. Dios nos ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuántos estamos ayudando a los pobres? ¿Cuántos de aquí de nosotros nos hemos puesto un día los jeans, unos tenis y nos hemos ido a las calles a buscar gente debajo de un puente a darle comida a una persona con hambre? Yo no lo he hecho. ¿Ustedes? El que mienta, bueno, ya saben que Dios los está escuchando. A mí me pueden decir que sí, pero Dios es el que los está oyendo. Yo he ido a atender a los pobres, sí, pero en viajes misioneros. Pero que Claudia Pinzón se haya puesto un jean con tenis y se haya ido a los puentes de allá, de Miami, que están llenos, llenos, llenos de personas indigentes. Como me dice mi hija, mami, Miami cuando vengas te vas a aterrar. Está lleno de indigentes. Debajo de los puentes de Bricol y del downtown han hecho carpas. Hay barrios completos de gente en la calle, gente que por supuesto llegó ahí por alguna razón, ¿no? Obvio, se quedaron sin trabajo, no tienen con qué pagar, muchos tendrán drogas, problemas con sus familias. No sabemos las razones, pero que hay gente allí debajo de los puentes viviendo. Y aquí estamos gente conectada de todas partes del mundo. Aquí hay gente de Europa. Yo no he ido nunca a Londres, por ejemplo. Un abrazo a Raúl y Nacho. No sé si hay gente pobre en la calle. Para mí, que pobre es pobre y hay por todas partes. En algunos lugares más que otros. Pero bueno, ¿cuándo fue la última vez que fuimos a llevarle comida a los pobres? No que fue la iglesia. Que fuimos nosotros, nosotros con jeans y tenis. ¿Cuándo fue la última? Nos ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuándo fue la última vez que sacaste por lo menos cinco minutos para escuchar a alguien llorar? Llorar, simplemente desahogarse, simplemente escuchar el dolor, la tragedia que tiene esa persona. Llámese tu hijo, un primo, tu esposo, tu novio, un amigo, una amiga cercana. ¿Cuándo fue la última vez que consolaste a una persona quebrantada de corazón? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a hablarle a otros de que Dios existe? Y que si tú recibes a Cristo en tu corazón, serás libre. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una oración de fe por alguien? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, sabes qué, yo te invito a que aceptes a Jesús en tu corazón? Si tú aceptas a Jesús en tu corazón, cuando tú mueras, vas a tener la garantía que vas a morar con Él por una eternidad. ¿Y cuándo fue la última vez que oraste para que pudiera haber un milagro en la vida de alguien? ¿Cuándo fue la última vez que pudiste orar para una persona que se siente oprimida, abusada, que se siente extenuada, cansada de verse como todo el mundo le pasa por encima y tú estás de espectador viendo la película? ¡Wow! Esto simplemente es una manera de sacudirnos y decir ¡Ey! Esto no es solamente para que escuches, esto es para poner en práctica. Es la oración, orar y actuar, orar y actuar. Y entre las razones para esto, Jesús vino a mostrarnos cómo es Dios y lo hizo mediante sus enseñanzas, su sacrificio, su vida, con una forma de interactuar con la gente común. Los profetas, el mismo Jesús, predijeron que este aspecto del ministerio del Mesías iba a ser importante. Además, los autores de los evangelios a menudo utilizaban el lenguaje de los profetas del Antiguo Testamento para explicar lo que Jesús hacía. Así la vida de Jesús se ve claramente en la tradición de estos profetas, incluido la compasión por los pobres y los oprimidos. Por eso a Jesús lo criticaban, porque andaba con prostitutas, porque cuando iban a apedrear a María Magdalena, él llegó allá y paró a todos esos hombres y mujeres que iban a tomar, ya tenían la piedra en la mano, la tenían la piedra en la mano, estaban listos para lanzarlas contra una mujer que había sido encontrada en pecado. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué les dijo? Sí, listo, uno, dos, tres, todos al tiempo vamos a botar la piedra. No, 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 eso no fue lo que pasó. Jesús confrontó y lo hizo no enojado, confrontó en amor a todas esas personas que estaban listas a ejecutar a esa mujer a piedra. Imagínate que te cojan a piedra. Debe ser una muerte terrible, no quiero ni pensarlo. Pero Jesús tan hermoso vio en ella ese pecado, vio en ella esa está desprotegida, prácticamente estaba vestida a medias, porque dice la palabra que la encontraron en el acto y que uno sepa cuando uno está en el acto tiene poca ropa. Sin embargo, a ella yo me imagino que la sacaron de la cama donde la encontraron y la pobre ahí medio con el vestido todo chueco y toda destapada y medio cubierta y apenada, la lanzan al piso, la rodean toda esta gente con piedra y yo creo que esa mujer diría, bueno, hasta aquí llegué. O sea, me voy, ya, me voy a morir a punta piedra. Y aparece nuestro hermoso Jesús. Y alguien le dice, mira lo que está pasando acá, la gente, yo me imagino. Es que yo me meto en la película y lo he visto en películas también. Entonces veo cómo Jesús llega allá y con su amor y su cara y su ternura y su paz le dice a todos ellos, bueno, a ver, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, a ver, ¿dónde está acá el que no ha pecado nunca? Y poco a poco todo el mundo fue botando las piedras al piso y se tuvieron que ir porque ahí no había ni siquiera uno que pudiera decir yo no he pecado. Y Jesús, súper hermoso, se acercó a María Magdalena y ¿qué hizo? Él no la regañó, él no le dijo, pero es el colmo, ¿cómo así que estabas acostada con ese tipo? ¿No? Como dirían hoy en día, si nos toman y nos llegan a encontrar en pecado, ¿tú crees que nos van a tratar con el amor que Jesús le habló a esa señora? No, hombre, nos van a tomar a piedra también acá. Nos van a juzgar, uy, no, es que esa Claudia Pinzola de la radio sí supieron lo que hizo. Claro, porque nosotros somos fáciles para hablar y fáciles para juzgar y fáciles para señalar y nos sobran dedos para decir, sí, miren, ese es pecador, pero se nos olvida que hay cuatro dedos que están apuntando contra nosotros. Así que, bueno, para cerrar el tema, que nos pudiéramos quedar el resto de la hora hablando, Jesús es el mejor ejemplo que tú y yo podemos encontrar de humildad, de misericordia, de servicio. No busques más ídolos, no busques más héroes afuera, porque tienes ya uno a quien seguir y se llama Jesucristo. Cerramos el tema totalmente, me despido de este capítulo hermoso que estamos leyendo. Mañana vamos a continuar para hablarles de algo muy importante. Yo sé que muchos de ustedes están con ese deseo de comprar, de rentar una casa, pero dicen, ay, Dios mío, y yo con todos estos problemas que tengo, tengo colección, bancarrota, tarjetas de crédito, cuentas de hospitales sin pagar, mejor dicho, estoy llevada, ya saben de qué, estoy mal. Bueno, sabían que mi querida Lorena Valenzuela, Rialtor, en Florida, trabaja con una ley que se llama Crédito Justo, donde pueden disputar todo lo negativo de tu historial de crédito. Te quitan las bancarrotas, te borran todas esas cuentas malucas, que no te dejan rentar un apartamento, una casita o comprar tu propia propiedad. Ellos te pueden ayudar a eliminarlo desde colección, bancarrotas, pagos tardíos, reposiciones. Así que tú pagando $9.99, $9.99 al mes, vas a poder limpiar tu crédito. Yo estoy tan feliz con Lorena. Yo digo, Lorena, ¿dónde estabas? ¿Por qué no habías aparecido antes? Entonces, cuando la vea en Miami, le voy a dar muchos besos y abrazos, porque yo sé que ella, con su servicio, con su ternura, porque es una mujer muy linda, yo no sé si ella se conecta con nosotros o no, pero ella sabe que yo la amo y no lo estoy haciendo porque está patrocinando este programa. Es que tenemos un vínculo muy bonito, pero Lorena te puede ayudar. No pierdas la oportunidad de que alguien te ayude a arreglar el crédito y te ayude a comprar una casita, un apartamento. 1-813-454-7518. 1-813-454-7518. Memorícese este nombre, Lorena Valenzuela Rialtor. Búsquenla en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram. Visítenla, véanle la carita para que tengan confianza y pidan una cita con ella y van a ver cómo les puede ayudar. 1-813-454-7518. Más adelante volveremos a hablar de cómo puedes comprar, porque quizás tú no tienes problemas de crédito. Quizás tú tienes el crédito súper chévere. En este momento estás listo para comprar. Pues qué buena noticia, porque en este momento los intereses están súper bajitos. Pudieras conseguir una propiedad por 1.99 de interés, que eso no se veía desde la recesión pasada en el año 2008 en Estados Unidos. Así que una vez más, el teléfono de nuestra queridísima Lorena Valenzuela, 1-813-454-7518, el número a marcar. Cambiamos el tema totalmente. Siete de la mañana, 45 minutos, 7.45. Saluditos para mucha gente que veo conectada por aquí. Ahora al final del programa vamos a hacer la ronda de saludos. Y también no se olviden que al final tenemos el reto del día por cortesía de Cabullita Giraldo desde Bogotá, Colombia, que es una periodista colombiana con un corazón enorme, súper linda y súper inspirada. Y ella ha tomado este segmento de ella. O sea que vamos inclusive a conseguirle un patrocinador, porque la verdad que escribe súper lindo y los retos cada día están mejor, así que no se pierdan el reto de hoy. Pero bueno, hay noticias. Guatemala, Guatemala es noticia esta mañana porque recibieron vacunas donadas por Israel. ¿Sabes que de los países que se están tomando como ejemplo que está casi todas las personas vacunadas es Israel? Israel ha sido ejemplo de cómo han manejado el tema de vacunar a toda su población. Y ahora vacunaron a los suyos y ahora están regalándole a los demás. Ahí está la buena acción, ¿verdad? Del pueblo. Qué lindo que ellos no solamente recibieron sus vacunas y ya se quedaron en eso. No, están donando vacunas y decidieron hacerlo a este hermoso país de Guatemala. Cajas de vacuna de Moderna contra el COVID y suministros donados por Israel se llevaron en un avión a una base de la Fuerza Aérea de la ciudad de Guatemala. Al igual que Honduras, Guatemala recibió 5.000 dosis que fueron donadas por Israel. Las primeras inmunizaciones se aplicaron a los trabajadores de salud que atienden enfermos con COVID. Estas vacunas llegaron a bordo de un avión de la Fuerza Aérea desde Honduras y el gobierno dijo que la vacunación inició desde el mismo momento que llegó el avión allí a este país centroamericano. También se les estuvo dando las vacunas a por lo menos 2.500 trabajadores. Según el canciller guatemalteco, Pedro Brollo, también recibió vacunas junto al embajador de Israel en Guatemala y ha sido para ellos un acontecimiento histórico. También el expresidente guatemalteco, Jimmy Morales, reconoció a Jerusalén como la capital de Israel en el año 2017 y al año siguiente Guatemala abrió su embajada allí. Por su parte, el mandatario hondureño, el señor Juan Orlando Hernández, dijo en el 2019 que su país también reconocía a Jerusalén como la capital del país y que posteriormente trasladaría su sede diplomática a esa ciudad, lo que todavía no ha ocurrido. La mayoría de los países tienen sus embajadas en Tel Aviv debido a la controversia. Los palestinos y la mayoría de la comunidad internacional sostienen que el estatus definitivo de Jerusalén debe ser resuelto por la vía de las negociaciones. Me emociona tanto en nombrar esto Tel Aviv, hablar de Jerusalén, porque extraño volver a la Tierra Santa. Hemos tenido la oportunidad con la radio de llevar a nuestros oyentes en tres viajes a la Tierra Santa. ¿No tienen ustedes idea cuánto deseo tengo de volver a Tierra Santa y de poder llevar un buen grupo de oyentes que se unan desde Colombia, desde Europa y que podamos todos ir a Israel? Es un viaje que toda persona debería hacer por lo menos una vez en la vida. Así que estamos súper pendientes de que pase toda esta situación que estamos viviendo a nivel de noticias y de todo lo que está pasando y que podamos definitivamente salir adelante con todas estas cosas. Así que bueno, por Guatemala nos alegra muchísimo esta buena, buena noticia. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de nuestra salud. Siempre tratamos de sacar por lo menos una información que tenga que ver con algo de nuestra salud. Y hoy yo quiero hablar de nuestros ojos, de nuestros ojitos, que son estas ventanas tan impresionantes que Dios ha creado. Solamente Dios, que es tan creativo, tan perfecto, pudo crear nuestros ojos. Mando un abrazo y un saludo a todas las personas que no pueden ver, que tienen dificultad para leer, que tienen que usar lentes de contacto, que tienen que usar lentes como yo para leer, o que tienen enfermedades, o que tienen alguna situación difícil. Muchos son invidentes y bueno, han podido sobrevivir. Pero nosotros creo que podemos tener ojos sanos si logramos cuidarnos. Obviamente llega una edad donde muchas personas ya tenemos que utilizar los lentes para leer. Pero bueno, hay gente que tiene buena vista, buena visión, hasta viejitos. Y eso es una cosa increíble. También hay muchas cosas que son por herencia. Hay muchas personas que tienen que usar gafas, lentes desde niños, porque tienen astigmatismo, porque tienen algunas enfermedades que son llevadas por la sangre, por el ADN de sus padres. Pero hagámonos a la tarea de cuidar nuestros ojos también. Casi nunca hablamos de ellos, pero hoy yo quiero dedicar un segmento a la salud de nuestros ojos. Hacerse un examen completo de ojos con dilatación de pupilas, ¿por qué es importante? Bueno, nosotros podemos pensar que nuestra visión está bien, que nosotros tenemos nuestros ojos sanos, pero la única manera de saber y estar seguro es visitando a un oculista para un examen de ojos completo con dilatación de pupilas. Cuando se trata de problemas comunes de la visión, algunas personas no saben que podrían ver mejor con anteojos o con lentes de contacto. Además, muchas enfermedades comunes de los ojos, como el glaucoma, la enfermedad diabética del ojo, la degeneración macular relacionada con la edad, pues muchas veces no presentan signos de aviso. La única manera de detectar estas enfermedades en etapas tempranas es con un examen completo de ojos con dilatación de pupilas. Durante ese examen, que es un examen completo, el oculista te va a poner unas gotas en tus ojos para dilatar las pupilas o agrandarlas y va a permitir que entre más luz al ojo, de la misma manera como una puerta abierta permite que entre más luz a un cuarto oscuro. Esto permite al oculista mirar la parte de atrás de los ojos y examinarnos y ver si hay algún signo de daño o de enfermedad. Si el oculista es la única persona que puede determinar si sus ojos están sanos y que tú puedas ver mejor, sí, señores. No es cualquier médico, no es el médico que te va a revisar el estómago el que te va a ver lo de tus ojos. Al no ser que tú le digas que tienes ojos nublados, que no ves bien de lejos, él te va a decir, ah, bueno, necesita visitar un especialista. Pero bueno, conocer también, como lo dije, el historial de la familia, de la salud de los ojos, hablar con nuestros miembros de la familia sobre el historial de su salud. Es importante saber si alguno de nuestros familiares ha sido diagnosticado con alguna enfermedad, con alguna condición, que muchas de ellas, repito, son hereditarias. Y esto puede ayudar a determinar si nosotros tenemos mayor riesgo o no para tener que desarrollar alguna de estas enfermedades. Comer correctamente. Muchos podemos pensar, bueno, pero déjame ver una cosa. ¿Qué tiene que ver que yo coma bien? ¿Y qué tiene que ver que yo coma bien y pueda ver mejor? Yo me acuerdo desde niña que mi mamá nos hacía comer zanahoria, jugo de zanahoria, remolacha, eso nos empacaba todo tipo de frutas que porque ayuda para la visión de los ojos. Y yo creo que sí, porque la verdad que yo hasta los 50 años no tuve que usar lentes. Yo empecé a ver borroso cuando cumplí los 50 años. Eso fue como que me bajaron la luz. O sea, yo necesité mis lentes en esa época. Entonces, imagínense. Ahora, comer correctamente. Si has escuchado que las zanahorias son buenas para los ojos, seguir una dieta rica en frutas, vegetales, particularmente hojas verdes, oscuras, como las espinacas, la col, la col rizada, es también importante para mantener los ojitos sanos. Algunas investigaciones indican que hay beneficio para la salud de los ojos al comer pescado altos en ácidos grasos de omega 3, como el salmón, el atún y el mero. También mantener un peso saludable, estar en sobrepeso o en obeso, aumenta el riesgo de desarrollar diabetes y otras condiciones sistemáticas que pueden llevar a la pérdida de la visión. Usar un equipo de protección para los ojos. Ese equipo de protección para los ojos es que cuando estés practicando algún deporte, haciendo actividades alrededor de la casa, equipo para proteger los ojos incluye anteojos y gafas de seguridad. Si eres una persona que trabaja, no sé, con madera, los que están trabajando con los techos, que tienen que utilizar todas estas cosas que pueden caer partículas a los ojos, obviamente esas personas pudieran tener problemas al final de sus trabajos, de sus vidas, pero para eso venden esas gafas especiales para los trabajadores, para los soldadores, para toda esa gente que tiene que estar exponiéndose constantemente con sus trabajos. Dejar de fumar o no comenzar a fumar pudiera ser otro de los consejos. Fumar es malísimo y dicen que es malísimo para los ojos y también para el resto del cuerpo. Algunos investigadores han relacionado el fumar con el aumento del riesgo de desarrollar una degeneración macular relacionada con la edad llamada catarata o daño en el nervio óptico y esto a la larga puede causar ceguera. Y yo no quiero que nadie aquí termine cieguito porque no apaga el cigarrillo. Por favor, si estás fumando todavía en esta época, deja de fumar, por favor, no es bueno. O si nunca has fumado, pues no empieces a fumar porque sabes que te va a hacer daño. Ponerse a la moda y usar anteojos de sol. Mucha gente dice, no, a mí no me gusta usar gafas para el sol, no puedo manejar así. Perdón que me llegó la alergia. No puedo manejar así, no veo nada. Bueno, hay tanta variedad en lentes, incluso lentes de fórmula, que cuando las utilizas son las mismas gafitas, pero cuando sales al sol, el vidrio tiene esa protección solar. Eso se puede mandar a hacer con tu receta cuando vayas al oftalmólogo. Pero si no, yo tengo estas gafas que son para leer, pero siempre que salgo a manejar, siempre trato de usar mis gafas de sol. Es muy importante porque te protege y hay que bloquear los rayos ultravioletas. Cuando se compren anteojos de sol, hay que buscar que bloqueen del 99 al 100% de la radiación del UVA o el UVB. ¿Para qué? Para evitar problemas con nuestros ojitos. Otro consejo, miren qué cantidad de consejos para la salud de los ojos. Dejen los ojos descansar. Nosotros no dejamos descansar los ojos. Me aculpo. Todo el santo día estamos pegados al celular, a la tableta, a la computadora. Entonces, cuando no tenemos la tableta, el celular, la computadora, entonces estamos en el televisor. No dejamos descansar los ojos. Ya por allá, a la media noche, es que decimos, bueno, esta misma va a dormir. Pero según este consejo, nosotros debemos pasar mucho tiempo con la computadora, fijando la vista en una cosa y algunas veces se nos olvida, incluso hasta parpadear, y nuestros ojos se van a cansar. Intentemos emplear reglas de 20-20-20. Cada 20 minutos, miren los pies a 20 pies de distancia por 20 segundos. Esto puede ayudar a reducir la fatiga de los ojos. Y por último, lavarse sus manos y sus lentes de contacto adecuadamente. ¿Esto para qué? Para evitar riesgos de infección, lavarse las manos bien antes de ponerse o quitarse los lentes de contacto. Toda esta información la van a encontrar en nuestro blog de Claudia Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad, ya que tenemos muchos más consejos de la salud. No se olviden que ya comenzaron las inscripciones en el mercado de seguros de la salud. Esta es tu gran oportunidad para hacerte al Obamacare. Están abiertas las inscripciones. Puedes cambiar tu seguro. Si no te ha gustado el que tienes, puedes sacar uno nuevo y de verdad bajar los pagos mensuales. Llamando al Obamacare hispano 1-888-978-5420. La mayoría de familias califican inclusive si están recibiendo beneficios de desempleo. Esta es la oportunidad para proteger a tu familia y la salud también tuya. Así que marca al 1-888-978-5420. 1-888-978-5420 el número para comunicarse. Y para cerrar nuestro programa lleno de información, nos vamos con el reto de hoy. El reto de hoy dice lo siguiente. La virtud de la esperanza está invadiendo los corazones en estos momentos difíciles donde la muerte se acerca, Cristo no nos va a abandonar y nunca nos deja solos. En Él está nuestra esperanza. ¿Cuántas veces uno deja de hacer cosas que no se pueden terminar y nos rendimos o lo abandonamos? La verdad es que todo tiene solución a menos de que no queramos buscarla. La verdad es que Jesús es quien nos lleva a ver la manera perfecta de hacer las cosas con amor. Yo solo tengo que querer y creer en Jesús. Él hace el resto por mí. Así como dio su vida con todo su amor por nosotros y destruyó la muerte con su resurrección para mostrarnos el camino de la vida. Cristo acabó con la muerte y nos dio la esperanza en Él de vida eterna. Gracias mi Señor por su amor. Así que bueno, el reto de hoy es simplemente seguir creyendo en Dios y no perder la esperanza y saber que cada vez que nos rendimos, Dios está interesado en levantarnos una vez más. De esta manera llegamos al final del programa. Gracias a todos los que se conectaron. Me quedo un segundito más para despedir a nuestros oyentes en Facebook Live. Chao, chao. Bendiciones. Nos desconectamos de OVM en la emisora, pero seguimos conectados acá a través de nuestro Facebook Live. Recuerden que este video ustedes lo pueden compartir con otras páginas. Si les gusta este programa, si creen que vale la pena que otra persona lo escuche, bueno, dale me gusta, corazoncito y compartirlo. Es muy fácil hacerlo. Te da la opción cuando colocas compartir, dice copiar enlace. Dale clic, copiar enlace. Ve a la página donde lo quieres colocar. Das allí un clic que dice pegar y lo colocas. Esa es la manera más fácil de poderte llevar este programa, que por cierto, queda grabado en podcast, queda en nuestro canal de YouTube, queda también acá en el Facebook Watch y por supuesto lo puedes encontrar directamente en la página de nuestra radio, www.ovmradio.com para que llegues hasta allá y puedas ver todos estos programas que tenemos con video. Así que bueno, nada, gracias a todos los que se conectaron. Les mando un fuerte, cariñoso abrazo. Tengo algunos anuncios rapiditos para dar. A nivel de servicio social, ya de servicio comunitario, como por ejemplo, dejarles saber una vez más el trabajo que está haciendo Obama Kerr Hispano con los seguros de salud para toda la familia, 1-888-978-5420. También quiero darle las gracias a nuestro querido Germán de la Rosa desde Toronto, Canadá, que comparte unos escritos preciosos. En esta oportunidad él escribió muy de acuerdo a lo que estamos hablando acá de ayudarnos unos a otros y escribió una preciosa historia que viene desde Nuevo Amanecer, Toronto. Ya está puesto y publicado en nuestro grupo de Claude Pinzón Sirve a la Comunidad. Me encantó la foto, Germán, que escogiste porque son dos vecinas en un edificio. Las dos muy, muy lindas. Dos viejitas, hermosas, muy delgadas. Las dos se están pasando de una ventana a otra algo. Se están pasando, creo que parece ser como un huevo. Algo lo típico, ¿no? Vecina, me puede regalar una tacita de azúcar en esta oportunidad. Por lo que puedo ver, pareciera que le estuviera pasando un huevito a su vecina. Y es una charla muy bonita, una reflexión muy linda que quiero que la lean cuando tengan tiempo. Ya está nuestro blog de Claude Pinzón Sirve a nuestra comunidad. También quiero darle las gracias a todos nuestros invitados que aceptaron el reto de estar en Historias de Impacto. Tuvimos invitados desde España, Colombia, desde Miami, desde Orlando. Hablamos con enfermeras, hablamos con pacientes, hablamos con pastores. Y ayer tuvimos a una linda, linda cosmetóloga que vive en Orlando que nos contó cómo desafortunadamente ella le dio COVID y, bueno, se contagió su mamá. Y el mismo día que ella sale de la clínica del hospital, ese mismo día muere su mami en otro hospital de COVID. Fue una historia muy impactante, muy triste. Está ya grabada también en nuestras plataformas para que lo vayan a ver si no lo pudieron ver ayer por la tarde. Pero gracias. Nuestra segunda temporada de Historias de Impacto regresa en el mes de abril. Y no vamos a hablar de COVID. Ya cerramos esta etapa de COVID. Creo que aprendimos bastante. Y ya lo que aprendimos toca ponerlo en práctica, igual que la palabra. O sea, no es solamente escuchar, es ponerlo en práctica. Ya sabemos qué tenemos que hacer con el COVID. Y si ustedes son maduros y son adultos y si ustedes creen que deben quitarse el tapabocas, como lo van a empezar a hacer en algunos estados, y quitarse todo tipo de protección y empezar a vivir la vida como si nada, sabiendo que la pandemia está todavía aquí, que todavía no todos nos hemos podido vacunar. Entonces, es tu decisión. Sabemos y dicen expertos que esta manera de quitar esa protección, como lo va a hacer Texas, como lo va a hacer Arkansas, acá donde yo vivo, de quitar el uso de tapabocas, pues es una irresponsabilidad. Para mí es una irresponsabilidad. Pero cada persona es dueña de su vida. Si tú quieres morir de COVID o quieres estar en un ventilador y no te sirvió de nada todas las historias que hemos sacado, entonces cada uno es dueño de su vida y va a hacer lo que quiera. Por mi parte, la recomendación es seguir con el tapabocas en lugares públicos, lavarnos las manos, distanciamiento social y tratar de evitar estar en lugares que estén llenos de gente. Cuando hay lugares llenos de gente y tú tienes que estar ahí, usa doble tapabocas. Yo lo estoy haciendo y sigo con mis gárgaras de sal. Todas las noches hago agua tibia con sal, hago gárgaras, pongo a mi hija a hacer gárgaras, mi esposo hace gárgaras, ¿por qué? Porque mi hija trabaja en un restaurante, tiene mucha gente a su alrededor, no queremos que se enfermen y que nos traiga el virus acá. Y hemos entendido que las gárgaras de sal matan el virus cuando llega a la garganta porque se alcalina, se alcaliza la garganta y obviamente no permite que el virus baje a los pulmones. Así que son consejos prácticos, subir el sistema inmunológico, comer saludablemente, hacer ejercicio nos va a ayudar a poder sobrevivir todo esto. También estoy apoyando el negocio de una familia que quiero muchísimo allá en Miami. Solor, les mando un fuerte abrazo a Marisol, a sus hijos que son emprendedores y trabajadores y han creado una compañía en plena pandemia que se llama Solo 3 Enterprises. Esta empresa completa en manos de jóvenes talentosos, con servicios de fotografía, diseño, iluminación, diseño gráfico, imprenta, traducción e interpretación profesional. He escuchado a una de las chicas de la familia Solor Sanó hacerle la traducción simultánea a un pastor allá en Miami. Wow, es que es una profesión. Traducir no es solamente que tú estás hablando inglés y yo te traduzco. Eso es un don, es un don, es una profesión hermosa y ellos prestan ese servicio de traducción simultánea y lo hacen profesionalmente. También la interpretación que no es lo mismo. Una cosa es traducir, otra cosa es interpretar. Imagínate tú interpretar a un pastor que habla a 100 millas por hora o como alguien que me traduzca a mí que hablo rapidísimo. Se necesita tener un don para poderlo hacer y más sacándolo a otro idioma. Increíble. Así que ellos prestan ese servicio. Me gustaría que entraran a la página de Claudia Pinzón Sirve a la Comunidad o que los busquen a ellos en solo3ep.com solo3, solo, la palabra solo, número 3, Enterprises o solo3ep.com y conozcan toda esa labor tan linda que está haciendo esta familia en Miami. Yo los estoy apoyando. Ayer también publiqué una historia de impacto que nos deja ver lo que hace el COVID. Para la gente que todavía no cree que esto es peligroso, la historia muy triste de una latina que estando embarazada de ocho meses se contagió de COVID. COVID pudo tener su bebé porque se lo sacaron en una cesárea de emergencia, pero ella murió una semana después por complicaciones por COVID. Por favor, no dejemos de usar mascarillas. No hemos esperado tanto tiempo. Yo sé que estamos cansados de la casa, de no hacer cosas, de no poder hacer lo que queremos, pero esperemos un poquito más. Hemos resistido un año. Esperemos un poquito más. No nos descuidemos ahora que podemos tener una oportunidad de salvarnos. De poder protegernos con estas vacunas, por favor. Esta mamá, una mamá jovencita, preciosa, dejó otros hijos y dejó un bebé recién nacido que ahora lo cuida a su mamá y que con tanto dolor dio esta entrevista que está puesta a través de la cadena Telemundo, puesta en nuestro blog para que ustedes lean ese testimonio tan tremendo. Fortaleza para su esposo que ha quedado viudo de una mujer maravillosa, linda, preciosa, que se fue en un momento tan hermoso de su vida cuando iba a dar a luz su bebé. Tenía ocho meses de embarazo cuando se contagió de COVID y no pudo salvarse. No pudo salvarse. Cuando el COVID entra en ciertas personas, a veces es de muerte. Y no estamos exagerando porque ustedes y yo sabemos que el COVID se ha llevado a muchísima gente. Entonces, por favor, yo sigo en campaña de no bajar la guardia con esta información. También quiero recordarles que pueden comunicarse con nuestra querida Lorena Valenzuela, nuestra Rialtor en el sur de la Florida, al 1-813-454-7518. Con un buen puntaje de crédito, no tendrás la preocupación de un alto interés. Puedes comprar una propiedad hasta 1.9% en este momento. También reparar tu crédito, comprar o alquilar. Puedes enviarle un mensaje para mayor información a nuestra querida Lorena Valenzuela, Rialtor en Miami, 1-813-454-7518. También visítenla en sus redes sociales y pónganse en contacto con ella. Otra información comunitaria que tenemos para dar por acá, déjame ver que no se me vaya a pasar. Estamos en temporada de entrega de mercados. También hay mañana una oportunidad para recoger alimentos en Jallalía. Si vives en Jallalía, no tienes trabajo, estás corto de dinero, corto de comida, pásale la voz a alguien para que te lleve, para que vayas. No se tienen que bajar del carro, llegan allá con su tapabocas, abren la cajuela del carro, el baúl, como le digan, y ahí te van a colocar tu mercado. Voy a dar la dirección, es 1306 West y la 49 calle en Jallalía. Esto va a ser en una escuela que se llama America's Christian Future Pre-School. Este es una escuela cristiana que se llama América. Allí a la entrada de la escuela, tú puedes entrar por esa puerta principal y vas haciendo la fila. Esto va a ser mañana, 5 de marzo, a las 3 de la tarde. Yo sé que se va a llenar porque ahora para ir a recoger los mercados, eso es una cantidad de carros y de fila. Pero por eso te digo, con tiempo, para que te planifiques, por lo menos una hora antes vayas y puedas tener un buen puesto allí a la entrada de la escuela y puedas recibir tu mercadito, que lo van a estar dando los representantes de la Florida. Estará el senador Manny Díaz, también el representante de la Florida, el señor Brian Avila, y estarán repartiendo todos estos alimentos que llegan a través de FarmShare, que es una de las organizaciones que ha mantenido con comida a tantas personas que se han quedado sin trabajo, que no han podido volver a emplearse por esta pandemia. Así que ahí les dejo esa información. Más adelante voy a colocar otros dos lugares de distribución de alimentos mañana y el sábado para que ustedes también lo visiten. Y nuestro grupo de Claudia Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad. Y me voy a despedir leyendo una vez más nuestro reto de hoy, ya que el tiempo se pasa tan rápido, y dice lo siguiente. La virtud de la esperanza está invadiendo los corazones en estos momentos difíciles donde la muerte se acerca. Cristo no nos abandona, no nos va a abandonar nunca. Nunca nos deja solos. En Él está nuestra esperanza. ¿Cuántas veces uno deja de hacer cosas que no se pueden terminar y nos rendimos o lo abandonamos? La verdad es que todo tiene solución a menos de que no queramos buscarla. La verdad es que Jesús es quien nos lleva a ver la perfecta manera de hacer las cosas con amor. Yo solo tengo que querer y creer en Jesús. Él hace el resto por mí. Así como dio su vida con todo su amor por nosotros y destruyó la muerte con su resurrección para mostrarnos el camino de la vida, Cristo acabó con la muerte y nos dio la esperanza de la vida eterna. Gracias, mi Señor, por tu amor. Este es el reto de hoy, no perder la esperanza y seguir creyendo en nuestro Cristo bueno y maravilloso. El reto del día a cargo de nuestra queridísima cabullita Giraldo desde Bogotá, Colombia. Un abrazo para todos los que se conectaron hoy en nuestro programa. Veo por acá a Rafael Antonio Narváez. Celaya López dice, este es el problema. Claudia, que no a todos les está dando igual y creo que cada quien decide estar guardándose o no en su casa. Ella se refiere al cuidado del COVID. Amalia Terrero, gracias por estar con nosotros. Celaya López, Katia Pacheco dice historias muy tristes alrededor del COVID. Olga Lucía Vallejo nos saluda desde Cali, Colombia. Mercedes Valdés, tan linda, está por ahí hermosa, conectada desde Jaya Lía. Barbie también desde la ciudad de Naples. Dora Liz Otañez, un abrazo para Armando y Mili Frías desde Ebenecer Salón a Nespa. Un abrazo allí para este salón de belleza en Pembroke Pines. Mauricio Giraldo, buenos días. Milton Kisipi, buenos días. También Camullita, que ya la saludé. Nilda Rivera dice, buenos días. Claudita, Dios te bendiga. Feliz y bendecido jueves. Norma Cabañez desde Córdoba, Argentina. Un abrazo también para Margarita. Desde Coral Springs, buenos días. Liliana Carranza dice, Dios te bendiga. Y Dios bendiga a Israel y a mi país, Guatemala. Vilma Fernanda Serrano, Adriana González, Germán de la Rosa, desde Toronto, Canadá. Mabel Bello, Dilcia Estrada dice, bendición, me gozo como hablas de nuestro señor Jesús. Lorenita, Valenzuela, qué rico saber que estás por acá. Amén. Y yo igualmente soy seguidora loca y apasionada de Jesús. También están Raúl y Nacho desde Londres, Inglaterra, Margarita Espina. ¿Quién más? ¿Quién más? Cabullita, ya la saludé. Pastores Fernández, Valenzuela. Marleny Castañeda desde Miami. Elizabeth Haya. Sonny García. Mayra Maqueda. Sirlene Click. Está también Adri Sierra. Mi Plano Plano. Bueno, me imagino es una compañía. Mi Plano Plano. Bueno, Olga Orellana dice, yo ya me vacuné y no me hizo ninguna reacción. Yo me la puse en el nombre de Jesús. Bien, te felicito, Olga. Yo estoy esperando que me llegue mi turno. Elsie Orozco, buenos días. También Olga Orellana dice, bendición. Estamos viendo siempre que pongamos a todos en oración. A mi hermana en oración. También Katia Pacheco dice, buenos días a todos. Digna nos saluda desde la isla de Creta en Grecia. Dice, yo leo todas las noches después de orar antes de acostarme. Pues mi mami, pues mi mami, ella desde que yo era niña lo hacía, lo decía a diario. Ella está hablando de que su mami le enseñó el hábito de la lectura. Qué bueno, excelente. Liliana Carranza, un abrazo. Brenda Landrú desde Miami, saludando también. Está por acá Jackie Mercado. Mayra Maqueira. Gerirelda Esteves. Pilar Espinosa. Santa Cristiana. Rosaura Porras. Está también Omete Pelulú. Dice, buenas tardes, desde España. Aníbar Sánchez. Gracias por estar con nosotros. Raquel Grosfeld. Grosfeld. Rosita Díaz desde Miami, un abrazo para ti, toda tu familia. También está Normita desde Córdoba, Argentina. Mariana Santos. Alia Guilleta. Eddie Cruz, mi linda Eddie, desde Aventura, allí en Florida. También Sandra Susana, que nos manda un Disney abrazo desde Disney, desde Orlando. Ninfa Pantoja desde Miami. Un abrazo también para ti, Dominga Mercedes. ¿Quién más? Marta Centeno. Oscar Cifuentes. Bueno, tanta gente linda que se conectó esta mañana. Gracias, un abrazo para todos. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Si Dios nos da salud y vida, a las 7 de la mañana, hora este de los Estados Unidos. Chao, chao. Recuerden compartir este video con otras páginas para que sigamos creciendo. Bendiciones.